En el nuevo episodio de la serie Yali Sapkini, Seiran decide ir a Antep. Sin embargo, Alisaga se opone a esta petición. Alisaga, que lamenta la separación que tuvo con Atus en el pasado, no quiere que Ferit experimente el mismo dolor. Dice claramente que Seiran debería quedarse en la mansión. Alisaga, que también cuenta con el apoyo de Ferit, no permite que nadie de la familia se oponga a esta decisión. Mientras tanto, Diyar y Sinan empiezan a hacer planes para arruinar la relación de Seiran y Ferit. Aysen también apoya a Sinan proporcionándole información confidencial. El hecho de que Sinan quiera aprovechar esta situación hace que Esen se preocupe por la seguridad de su hija. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en otro vídeo de análisis. Adiós.